¿Conoces lo que es la técnica del stripping? Si tu caso es no, a continuación te lo explicamos. El stripping consiste en una técnica de peluquería en el que arrancamos de manera manual el pelo duro o la capa vieja, digamos, del animal. Normalmente está asociado a razas de pelo duro, como puede ser un tekel o razas de caza, los huestis, podencos, etc. Incluso mesticillos que tienen el pelo que veas que son un poquito duro, suele venir muy bien. Es un pelo que de manera natural, aunque tiene caída y nos va a llenar la casada de pelos, sí es verdad que cuesta mucho más. Entonces tenemos que hacerlo de manera manual, es una muda manual. El perro no siente dolor en ningún momento, puesto que el folículo realmente ya ha dejado espacio para que ese pelo caiga, pero nosotros necesitamos tirar un poquito de él para hacer que caiga del todo. Deberíamos traer al perro a peluquería para hacer stripping una media de cada seis semanas, de manera que vamos creando capas y así conseguimos que cada vez que venga peluquería arrancaremos todo ese pelo largo y viejo que tiene y quedará una capa más corta, con mucho más brillo, con su color original y mantendremos la dureza ideal de su pelo. En el caso de Buddy, que es la perrita que veis en las imágenes, es una mestiza de Podenco, que venía únicamente a baño y a retocarse un poquito, pero nunca le habían hecho el stripping. Le aconsejamos que el stripping era lo mejor para ella, puesto que tiene el pelo duro y como podéis comprobar, sale bastante fácil, pero no terminaba de caer. Como veis, ha quedado con un color mucho más notable, más brillante y con una suavidad que no tenía antes cuando ha llegado a la peluquería. Si tenéis alguna duda o queréis preguntarnos o consultar a la peluquería, simplemente llamad al teléfono que aparece en pantalla o acudid al centro para que las peluquerías os recomienden lo mejor para vuestro perrito.